buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con la investigación adicional del caso 10 espiando una momia del save the world y regreso en las oficinas centrales en atrás hasta el asesino a fif pero seguimos sin saber quién era en realidad y si hacer tenía razón y a fif trabajaba para sombra y que es sombra todo lo que sabemos hasta ahora es que la espada tiene nexos con la organización pero tienes que interrogar hacer sobre esto debe hacer que nos diga todo lo que sabe acerca de sombra no coopero mucho la primera vez pero estoy seguro que con mis encantos y el ingenio de flora no la echaremos al bolsillo que está bien tenemos que regresar al hilo a ver si podemos averiguar quién era fifa en realidad si me hace una buena idea vamos ahora ya no forma parte de los sospechosos querrá compartir con nosotros un poco de información de inteligencia de agente a gente se me ocurre una palabra de dos letras que empieza con n esa palabra es no que linda pero la persona que mató a nuestra jefa trabaja para sombra porque no cooperamos y metemos tras las rejas a la espada antes de que alguien de su bando termine asesinado señor archer no confío en usted me revise los antecedentes de floren y estaría dispuesta a compartir información si pasan una prueba de confianza una prueba de confianza y después que usar los meñiques somos de los buenos a sal eso ya lo he oído antes su misión si la aceptan es ir a la tumba y recuperar un equipo mío que deje ahí después de nuestra última conversación pero tenga cuidado se altera el equipo intenta utilizarlo nada información sobre sombra para usted bueno supongo que nos lanzaremos a la tumba para pasar esta prueba con mención honorífica un montón de plástico roto es verdad que no tiene nada que hacer en una tumba egipcia ser el equipo de espía de asal actúa tu gran capacidad para los rompecabezas es hora de juntar las piezas de espía de asal actúa 2 3 4 4 4 5 6 Interesante, son unos binoculares de visión nocturna Ya sé que Sal dijo que ni alteraron ni utilizaron su equipo Pero no deberíamos asegurarnos primero de que es suyo Opinó la brujo que tú Hay que llevarle los binoculares a Elliot para que nos diga si son de ella Sirve que veremos a su majestad sonreír de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué agarraste una lata de café? No es la hora del descanso Apenas empezamos a peinar el hilo en busca de pistas ¿Quieres jugar en el contenido de la lata de café? Estoy aprendiendo a confiar en tus corazonadas ¡Dale duro! El papel que encontraste en esa cochinada de lata de café tiene escrita la palabra objetivo Vas a necesitar tu kit de polvos para ver qué más dice ¡Suscríbete al canal! ¿A poco es Shin con Ergui el que sale en el papel que encontraste entre las cosas de Afif? Se ve muy diferente sin el bigotazo falso. La palabra objetivo sobre la foto de Shin... Espera, ¿objetivo como de asesinato? ¿Será que Afif quería matar a Shin? Entonces Afif era algo más que un vendedor de fruta. Tienes toda la razón. Tenemos que hablar con Shin acerca de esto. ¡Suscríbete al canal! Señor Coneri, ¿está consciente de que era el objetivo de un sicario? Encontramos pruebas de que Afif Wahab quería matarlo. ¿A Afif Wahab? ¿El vendedor de fruta? Claro, soy un espía. Hay mucha gente que quiere matarme. Es un riesgo laboral. Baje desde el oficio. Ahora que lo menciona, la tarde que Afif Wahab y yo compartimos un narguil, insistía mucho en invitarme a un té. Solo le dio un trago antes de subirme al escenario a tocar, pero me pasé toda la noche en el baño. ¿Estás pensando lo mismo que yo, Flaren? Suena a lo mismo que le pasó a Hawad cuando Afif le dio la delicia turca. Entonces por eso lo hizo. Estaba probando la dosis de veneno en el té de Shin. Es la primera vez que oigo de un sicario que envenena a la gente con laxantes. Por lo visto, tengo suerte de estar vivo. Qué bueno saber que el departamento me ha cubierto la espada. Espalda. Quisiera darle una muestra de mi desprecio y agradecimiento. Póngase esto y páselo bien. Tocado de bailarina exótica. Qué cosas. Es increíble que Afif Wahab fuera un despiadado asesino. Sin embargo, su manera de operar no cuadra con la forma en que mataron a la jefa Ripley. Es asesino se valió de dardos de envenenados, no de laxantes. Afif Wahab, no mató a la jefa Ripley. Bueno, al menos esa pregunta ya tiene respuesta. Buen trabajo, Flaren. Pensaba que ya no me enviarías más artilugios de espías. Estos binoculares de visión nocturna son lo máximo. Eso lo tenemos claro. ¿Puede decirnos si los binoculares pertenecen a Sal Hawa? Está bien, ya no digo nada. Son parte del equipamiento estándar israelí. Con algunas modificaciones que los hacen ideales para espiar. Lo interpreto como un sí. Ya podemos decirle a Sal que encontramos su equipo de espías para que nos dé información de inteligencia a cambio. Aguacin Flaren encontró sus binoculares, señoritas Agua. Sanos y salvos. Ya puede darnos información. ¿Por qué me piden a mí información sobre Sombra? Fueron ustedes quienes desmantelaron su filial europea. ¿Qué? Lo que hicimos en Europa fue encerrar a esos locos prometeicos. ¿Formaban parte de Sombra? Sí, todo indica que Sombra es una organización criminal internacional estructurada en células y repartida por todo el planeta. Lo que hace Sombra es incorporar a grupos ya formados para establecerse y tener bases en todos los continentes. Igual y por eso en la espada he estado hablando con grupos rebeldes en el Sahara para trabajar juntos y crear una nueva célula para Sombra. Ahora si Flaren desmanteló a los prometeicos, Sombra es más grande pero caerá también. Su certeza es encantadora, señor Archer. Y no dudo que Flaren sea de lo mejor que tiene el departamento, pero... Pero nada. Sombra mató a nuestra jefa, solo por eso. Escuchen, Sombra es mucho más que un agente con un dardo envenenado. Necesitarán ayuda para que caiga la organización entera. Pues espero que hayan terminado las pruebas de confianza, agente Agua. Mientras tanto, permítame invitarla a almorzar junto con Aguacín Flaren. ¿Se le antoja una hamburguesada? De regreso a las oficinas centrales. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué te dijo Azar Hawa? Según el Mossad, Sombra es una organización criminal internacional. Los prometeicos era un eslabón en su cadena. ¿Y qué es sobre Afif Wajab? ¿Era un agente de Sombra? ¿Él mató a la jefa? Afif Wajab era un sicario y andaba atrás de Jane Connery. Pero su manera de operar no era con dardos envenenados. Ya estamos otra vez con más preguntas que respuestas. Permítame interrumpir. ¿Johanna? ¿Cómo te brincaste la seguridad con esa pinta que tienes? También me da gusto verte, Jack. Aguacín Flaren vengo a ayudar. Sé cómo conseguir más información sobre Sombra. ¿Vienes a compartir más locuras de mercenarios con nosotros, Jhonah? ¿Vas a decirnos cómo obtener más información acerca de Sombra? Solo intento ayudar. Quiero encontrar a esos tipos igual que ustedes. ¿Y eso por qué? ¿Le deben dinero? Qué gracioso. Escuche, no podemos esperar a que Sombra lance otro ataque contra el departamento. Hay que tenderle una trampa a la espada. Flaren, si la espada está aquí para reclutar grupos rebeldes a la causa de Sombra, entonces hay que hacerles creer que usted es uno de ellos. O sea, ir de encubiertos fingiendo que somos rebeldes. La espada ha estado suministrando armamentos a los rebeldes, por lo que trabaja con un traficante de armas. Encuentre su nombre y haga una cita con él. Digo que quiere comprar armas. El traficante le dirá a la espada que se ha formado un nuevo grupo rebelde y él se pondrá en contacto con usted. Me cuesta trabajo reconocerlo, pero el plan suena bien. Me gusta la idea de tenderle una trampa a la espada. ¿Cómo que podríamos averiguar quién es el traficante de armas de Sombra? Yo empezaría por el Bar de Nargiles. Es un lugar famoso para negocios turbios y la mejor opción para encontrar algún rastro de ese tipo. Manos a la obra. Vámonos al Bar de Nargiles. Vámonos al Bar de Nargiles. ¿Qué suerte tenemos? El bar está vacío otra vez, Fran, pero veo que encontraste un portafolio de metal. Esto promete, pero tendrás que abrir la cerradura para que podamos echar un vistazo en su interior. El bar está vacío otra vez, Fran. Concediste abrir el portafolio. No hay tiempo para ponernos a escarbar. Esto va directito a Elliot. No hay tiempo para ponernos a escarbar. Artilugios de espía. Pero te va a interesar lo que descubrí. El portafolio tenía un compartimiento secreto. Encontré un libro negro con la tarjeta de la espada y una lista de grupos rebeldes desorganizada como si fuera un balance financiero. El dueño de este portafolio tiene vínculos con la espada, que a su vez está atada a sombra. ¿Crees que este balance financiero tiene que ver con la venta de algo? Sin duda. Tomando en cuenta que las huellas dactilares que hay en el libro pertenecen a un traficante de armas internacional. De nombre Simus Cummings. ¿Simus Cummings? He oído hablar de él. Florent es uno de los traficantes más despiadados del mundo. Así que tiene vínculos con sombra y le vende armas a los rebeldes. Además encontré un boleto de avión a Dubai y puedo asegurar que es ahí en donde encontrarán al señor Cummings. Maravilloso. Es el hombre que buscamos, pero ¿cómo le hacemos para contactarlo? Ya voy un paso adelante. Voy a llamarle por un nombre encriptado. Le daré el nombre de Florent y concentraré una cita. ¿Sí? ¿Y cómo pretendes hacerle creer que es el líder de un grupo rebelde, chamaquito? Buena idea. Yo no conoce el TGI, maneje de ese mundo. Él nos enseñará a actuar como rebeldes. No confío al 100% en Jonah, pero tenemos que emprender acciones para atrapar a la espada. No confío al 100% en Jonah, vamos a darle para adelante con su plan. Queremos tenerle una trampa a la espada y necesitamos su ayuda. Esto es lo que hay. Florent encontró el nombre del traficante de armas de sombra, un tal Simus Cummings. Queremos concretar una cita con él en Dubai, presentarnos como líderes rebeldes para que le informe a la espada de nuestra existencia. Y no quieren que los descubra, ¿cierto? Exacto, Elliot está preparando la cita, pero pensamos que como usted es de por sí, como los malos, podría ayudarnos a que todo parezca auténtico. Déjenmelo a mí. En cuanto lleve el portafolio de regreso al bar de Nargiles, le ayudaré a su amigo, el hacker, a concertar la cita. Vamos a engañar a Simus Cummings, créame, y puedo ayudar más. Florent, tengo una bolsa guardada en el casillero 103 CF del aeropuerto de Dubai. Tiene fondos suficientes para la operación. Más tarde en las oficinas centrales. Ya está hecho. Contacté a Simus Cummings, fingí que estaba armando un grupo rebelde. Le pedí una docena de fusiles. Me dijo que lo viera en Dubai dentro de tres horas. ¿Estás seguro de que no se dio cuenta de la farsa? No tengo dudas. Jonah, superviso la llamada. Bueno, Florent, parece que es hora de irnos. Florent, ¿quieres seguir adelante con el plan? Si Comun te descubre, no vivirás para contarlo. Juntarnos con Simus Cummings es nuestra única oportunidad de contactar con la espada de Ingrid. Debemos intentarlo. Puede ser en marcha. Su avión a Dubai sale en 20 minutos. Florent, no olvides llevar sus armas. Bueno, chicos, terminamos con el caso número 10. Y es, al parecer, vamos directito, directito en avión hacia Dubai. Así que nos vamos a estar esperando. Los voy a estar esperando el día de mañana para empezar el nuevo caso número 11 en nada más y nada menos que Dubai. Así que nos vamos a estar viendo. Espero que estén súper bien. Y les mando un beso, un abrazo grande, grande, como el sol. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!